El banco estadounidense First Republic, el 14º más grande de Estados Unidos, está al borde de declararse en bancarrota, siguiendo los pasos de ya la extinta Silicon Valley, también Signature Bank y también Silvergate Capital, sin mencionarte Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza que también ha desaparecido. En este video vamos a analizar qué es lo que está pasando con este banco, cuál podría ser el contagio que podría causar a otras instituciones financieras y qué deberíamos hacer con nuestro dinero. Así que quédate hasta el final, porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. Empecemos. El banco estadounidense First Republic en la última jornada se ha desplomado más de un 49% en Wall Street, perdiendo actualmente más de un 92% de su cotización solo este año 2023. En un contexto de preocupación por su futuro, una retirada de 100 mil millones de dólares en depósitos fue lo que ocasionó la caída de estos últimos días. El parque neoyorquino atravesó una sesión volátil con la mirada puesta en el banco First Republic, que esta semana divulgó sus cuentas y reconoció haber perdido casi la mitad de sus depósitos durante la crisis bancaria posterior al colapso de Silicon Valley Bank con las siglas SVB. Para que lo sepas, Silicon Valley ya se declaró en bancarrota, trató de ser rescatada, al igual que First Republic, que recordemos ya tuvo un rescate de aproximadamente 30 mil millones de dólares por parte de varias entidades financieras y por órdenes del gobierno. A pesar de esto, ha caído en los últimos días más de un 50% y en lo que va del año va un 92% abajo. Entonces podríamos determinar que este banco está al borde del colapso y próximamente se va a declarar en quiebra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los depósitos en ese banco y en los bancos estadounidenses? ¿Qué pasa cuando un banco entra en quiebra? Quédate hasta el final porque te lo voy a comentar en un momento. La cotización de sus acciones fue suspendida reiteradamente durante la jornada en la bolsa neoyorquina, tras la publicación de resultados de la firma el lunes con datos que desalentaron al mercado. A lo largo de la jornada ya se iban registrando fuertes caídas. La cotización bursátil era de aproximadamente 4.67 dólares desde la apertura de 11.33 dólares por acción. Estos movimientos en los mercados financieros se sucedieron tras el anuncio de First Republic de que registró el primer trimestre del año una hemorragia en sus depósitos con una salida de aproximadamente el 58% de dinero por parte de sus depositantes en el último trimestre. La entidad también anunció bastantes despidos próximos y en concreto la cifra de depósitos anotada por First Republic Bank a la cierre del trimestre era de 104.474 millones de dólares, con la situación crítica de que esa cantidad incluye los 30.000 millones de dólares de la inyección de fondos proporcionada a la entidad por los mayores bancos estadounidenses en forma de rescate. Esta situación ha hecho resurgir en Wall Street los temores por la salud del sector financiero estadounidense, la trayectoria de los tipos de intereses y la proximidad de una recesión. Para que lo tengas en cuenta, el banco First Republic fue fundado en 1985 por Jim Herbert. En su página web está como un gran banco con más de 5.000 empleados en más de 80 locaciones con un valor aproximado de 19.000 millones de dólares y un crecimiento anual del 25% desde su fundación, tomando en cuenta que esto es antes de la crisis que hizo que cayera más de un 92%. Si te quedas hasta el final te voy a comentar también cómo están las acciones, vamos a ver los gráficos y oportunidades en el sector bancario en Wall Street. Nos dice, está tomando acciones. Asimismo, en la presentación de sus cuentas, la entidad anunció que, como resultado de los recientes acontecimientos, se está tomando acciones para fortalecer su negocio y reestructurar su balance. Por otro lado, la entidad también dijo estar tomando medidas para reducir sus gastos, incluidas reducciones significativas en la compensación de los ejecutivos, la condensación del espacio de oficinas corporativas, además de anunciar que reducirá su plantilla de alrededor de 7.200 trabajadores en aproximadamente un 20-25% en el segundo trimestre. Eso claro, si sigue existiendo. En este sentido, fuentes consultadas por Bloomberg indicaron que el banco estaría explorando a cometer desinversiones de activos valorados entre 50.000 y 100.000 millones de dólares para reforzar su balance, incluyendo la venta de hipotecas y valores a largo plazo, con el fin de reducir el desajuste entre los activos y pasivos del banco. Recordemos, por favor, y quiero que esto quede bien en claro, el banco no quiebra simplemente por una corrida bancaria del momento. Eso es la cereza del pastel para que todo entre en su lugar para una banca rota. Sí, pero el banco ya tiene que traer problemas de antes, ya sea problemas administrativos, corporativos o hasta de deuda por haber hecho malas inversiones. Recuerden que los bancos, el dinero que depositamos en los bancos, los bancos lo traducen en préstamos a otras personas o también pueden hacer inversiones las cuales ellos consideren atractivas para poder tener un rendimiento correcto. Pero recuerda que no tienen una cajita con tu nombre en el banco, con tu nombre, por ejemplo, Luis Patiño. No, para nada. Lo que tienen es un río en el que entra tu dinero y del río se saca ese dinero para poder invertir. Ahora, cuando vienen muchas personas a querer tomar su dinero, ese río se va secando. Y luego, cuando todo el mundo quiere retirar su dinero, no existe tanto dinero para poder devolver en el momento porque está siendo invertido en otro lado, tu dinero ha sido prestado, etc. Entonces entran en insolvencia y se declaran en bancarrota. Pero tienes que tomar en cuenta que antes y años antes generalmente ya tenía problemas el banco, pero no los hacen públicos, entonces no te enteras a menos que investigues a profundidad. También te quería comentar que $250,000 dólares es el seguro por ley que existe en los Estados Unidos. Es decir, si un banco entra en bancarrota, tiene un seguro cada depósito, cada cuenta corriente, cuenta de ahorros, de aproximadamente $250,000 dólares. Para que te quedes un poco más tranquilo, llama a tu banco, consulta esto con ellos, para que cuando posiblemente entre en bancarrota, First Republic, ojalá que no, puedas estar tranquilo con tus ahorros. Pues recuerda también por favor leer las letras pequeñas de este seguro. No te lo van a devolver inmediatamente. Van a poner tal vez algunos requisitos que no tienen nada del otro mundo, pero no te lo van a devolver en un solo cheque. Sí, es con plazos, va a tardar tal vez algunos años y tal vez ese sea un problema para ti. Así que considéralo. Por eso es importante también diversificar cuando tienes una cantidad muy fuerte de dinero en un banco para que esto por supuesto no ocurra, porque no todos los bancos van a quebrar. Tal vez uno o dos, como en este caso ya han quebrado Silicon Valley, tal vez First Republic, Signature Bank y Silvergate, pero no van a quebrar todos. Entonces diversificar en este sentido puede ser una opción para ti. Sí, por supuesto, tienes una cantidad considerable de dinero. El problema con Silicon Valley, ¿cuál fue? Que había, por ejemplo, empresas como Roku, que tenía más de 500 millones de dólares en Silicon Valley. Y si el Estado, el Banco Central, el gobierno, no intervenía el banco y aseguraba los depósitos, pues iban a perder 500 millones menos 250 mil del seguro. Así que mucho cuidado con esto. Llama a tu banco para que te sientes un poco más tranquilo. También First Republic nos dice que buscará ampliar capital. En este sentido, una de las fuentes consultadas indicó también que los compradores potenciales, incluidos los grandes bancos estadounidenses, podrían recibir garantías o acciones preferentes como incentivo para adquirir activos de la entidad por encima del valor del mercado. Esto también tuvo un efecto dominó, por supuesto, con Credit Suisse, con la corrida bancaria en algunos bancos estadounidenses, específicamente en Latinoamérica, también ha afectado mucho. Porque ya ha quebrado un banco, si no me equivoco, en Bolivia. Y voy a investigar algunos otros. Creo que en Perú y Colombia también algunos bancos están teniendo bastantes problemas. Pero por favor déjame en comentarios si en tu país algún banco está teniendo problemas, ¿de qué país eres y cuál es el inconveniente con ese banco? También en Alemania ha habido problemas con Deutsche Bank porque el tema de los seguros de depósitos subió de costo por parte de la aseguradora. Un seguro sube de precios generalmente cuando creen que vas a utilizar el seguro. ¿Se entiende? Si por ejemplo tú eres una persona que se lesiona mucho, tiene como hobby un deporte extremo, te pueden asegurar contra fracturas, etcétera. Sí, pero te va a costar mucho más que a una persona normal que trabaja en una oficina y que tiene como hobby simplemente leer. ¿Se entiende lo que trato de decir? En este caso Deutsche Bank tenía tal vez un poco más de riesgo según lo que investigaron las aseguradoras y por eso le subieron el precio. Eso vieron los inversores y cayó en un día 10%. Entonces hay que tener cuidado que todavía no ha terminado tal vez de caer el sector bancario. La verdad, si me lo preguntas a mí, no creo que se salve. Los analistas todavía no actualizan su estimado en un año. Está en 21. Yo creo que esto lo van a bajar. Hay que tener bastante cuidado. Y por ejemplo, JP Morgan, que es el principal banco de Estados Unidos, el número uno en tema de capitalización y clientes, estamos en 136 dólares por acción. Que como te puedes dar cuenta, no se ha desplomado mucho. Estamos a precios prepandémicos y es uno de los bancos más grandes que existen en Estados Unidos y en el mundo. Entonces puede ser una opción bastante interesante invertir aquí porque sería tal vez el último en caer. Y si quieres todavía más diversificación, te puedes ir al ETF, IJF del sector financiero y bancario que como te puedes dar cuenta, no ha caído mucho y tiene acciones, por ejemplo, aquí de Berkshire, JP Morgan, Bank of America, Wells and Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup, etc. Pero ahora quiero saber tú qué opinas acerca de la crisis bancaria. ¿Estás invirtiendo en algún banco? Tal vez JP Morgan, Bank of America, Wells and Fargo. Déjame tu opinión en comentarios y si vives en otro país, por favor, quiero saber si algún banco en tu región está sufriendo algún problema en tu país. Déjame en comentarios tu país y dime qué banco es el que está teniendo problemas para que tal vez le haga una investigación y podamos compartir esta información con todas las personas del canal. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por apoyar mi contenido. Si quieres una herramienta premium para poder analizar acciones y quieres saber cuáles son las recomendaciones de inversores profesionales, además de un análisis completo y toda la actualidad y noticias más importantes, te dejo el enlace a Seeking Alpha, una herramienta premium que está con 200 dólares de descuento por este mes y con una prueba total de 7 días gratis y si no te gusta la herramienta, te devuelven tu dinero. Si quieres empezar a invertir en un broker a largo plazo sin apalancarte de manera segura, te dejo el enlace del broker eToro en el primer comentario y en la descripción de este video para que puedas ir a apoyar al canal, por supuesto, y tener 100 mil dólares virtuales solo por este mes para que puedas ver cuál es la interfaz de eToro y por supuesto puedas ver si es un broker que te conviene o no. Si quieres aprender a invertir en bolsa de valores desde cero y también quieres estar actualizado sobre finanzas personales, sobre las acciones y sobre macroeconomía, dale un puñete en la cara a este tipo si son cosas de tu interés. Dale un puñete de acá. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa. Hay aquí un video que te puede interesar. Conmigos hasta el día de hoy, que tengan un grandioso inicio de fin de semana, pásenla con la familia, respete para que los respeten y nos vemos el día de mañana sábado para ver los reportes trimestrales que se vienen esta semana. Sí, muchísimas gracias por su atención. Adiós, adiós, adiós. Adiós.